Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy bien a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Escapa de la cárcel! Antes que nada, quiero una metita de, 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 mil quinientos likes. ¡Oh, Dios mío! ¡Me he vuelto loco! Sí, mil quinientos likes porque soy hecho auditore. Así que, ¿estáis listos para ver cómo voy a escapar de esta cárcel? Yo sí lo estoy porque os aseguro que va a molar. Ahora, antes que nada, quiero que os paséis por mi Twitter, por mi Instagram, que está por ahí, por el canal de, no sé, de, alguien habrá en la prisión, supongo, o de Benjamín. El canal de este señor que se llama Benjamín, que, que, oh, 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 vaya hostia, me ha dado, madre mía. Y diréis vosotros, ah, pero tienes la capa que lleva el señor Zatagamer. ¡No! ¡No! ¡Qué cosas tenéis, de verdad! O sea, es que, bah, me impresiona. Bueno, tengo que escapar de esta cárcel de altísi... Oye, ya le he matado. ¡Oh, una palanca! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace aquí una palanca? ¡No me lo puedo creer! Vale, a ver qué nos encontramos en la cárcel. Ahí hay un guardia. Hay muchos guardias. A ver, este señor... Vale, he muerto. Aquí hay alguien. No, me sigo un guardia, me sigo un guardia, me sigo un guardia, señor guardia. Vale, si me gusta hacer que... ¡Epa! Venga, muerto. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, unas escaleras! Vale, porque yo soy hecho auditore. Y este auditore va a salir de esta cárcel de alta seguridad de San Francisco. ¡Oh, Dios mío! Vale, voy a ver si encuentro a alguien por aquí. ¡No! ¡Malditos guardias! ¡Venid aquí! ¡Malditos guardias! Vale, 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 vale. Hay un jefe de policía ahí abajo. Todo está roto por aquí. Bueno, no pasa nada. Voy a intentar bajar. A ver si el jefe... ¡Uf, están enfadados! ¡Eh! ¡Eh! ¿Hola? ¡Eh! ¡Oh! ¿Hola? Vale, tengo que... Tengo que saber... Tengo que ver quién está ahí. Me parecía el youtuber León Picarón. ¡No, Dios mío! ¿Será él? ¡Si es él, le pido una foto! ¡Si es él, le pido una foto! ¡Oh! ¡Oh! Y le llevo una flor, porque así soy yo. A ver si es él. ¡Oh! ¡Sí, es él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Sí, eres tú, León Picarón! ¡Eres hecho Winchilore! ¡Qué tal! ¡Soy hecho auditore! ¡Hala! ¡Soy súper fan tuyo! ¡He hecho Fultilore! ¿Tú crees? ¡Sí, he hecho Funky Lore! ¡Ayúdame, por favor! ¡Claro, claro! Voy, voy un segundo, por favor. Estoy intentando salir... Es que, claro, hay muchos guardias y son muy fuertes. Vale, voy a intentar abrirte, ¿vale? Vale, vale. Tenemos que escapar de la prisión Prision Lore. ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, te abro, León Picarón! ¡Oh, gracias! ¡Eres hecho Winchilore! ¡Toma! ¡Esta flor es para ti! ¡Toma esto para ti, hecho Rositore! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡¿Dónde vamos?! ¿A dónde quieres? ¡Mira este tumbado ahí cómo está! ¡Fíjate, eh! ¡Tendremos que escapar de la cárcel, no? ¡He hecho Fulicore! ¡Sí! ¡De la cárcel, cárcelore! ¡Va a levantito esto! ¿Eh? ¿Eh? ¡Mira! ¿Por qué hay estos huecos en la pared? ¡Oh! ¡Ya no está! ¡No hay huecos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta flor es para ti, León Picarone! ¡Oh! ¡Toma esto para ti, hecho Piedratore! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Esto es para ti, Rocarrocarode! ¡Toma esto para ti, hecho Barrotore! ¡Vale! ¡Y esto es para ti, vaya, vaya Tore! ¡Vale! ¡Y esto es para ti, hecho Lavatore! ¿Te encuentras bien, amigo? ¡No! ¡Ah, vale! ¡Bueno! ¡Como soy hecho Auditore! ¿León Picarone? ¡Ey! ¡Auditore! ¡Oh, Dios mío! ¡Me has asustado, León Picarone! ¡Cómo se nota que era youtuber! ¡Tranquilo, hecho Lavatore! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye! ¡Vamos al jardín a ver que nos encontramos, León Picarone! ¡Vale, vale! ¡Vamos al jardín, hecho Jardinore! ¡Oh! ¡Cuántos guardias, guarditores! ¡Tenemos que matar a los policías, hecho Guarditore! ¡Vale, hecho Focifore! ¡Vale! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vale! ¡Hecho Subescaletore! ¡Mira! ¡Soy Etchi! ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¡Soy Etchiopuertore! ¡Venga, va! ¡Echo Faricontos! ¡Vamos! ¡Venga, vámonos, vámonos, León Picarone! ¡El youtuber que sube portales! ¡Que yo he visto tu canal, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Viste mi portal a la dimensión de Assassin's Creed? ¡Sí, o sea, fue súper bueno con tu amigo Zgamer! ¡Qué guapo ese chico, de verdad! O sea... ¡A que sí, verdad! ¡Vamos por aquí a ver qué nos encontramos! ¡Mira, fuego Fogetore! ¡Hola! ¡No, es verdad! ¡Cuidado con el fuego! ¡He hecho Fogetore! ¡Vale! ¡Mira! ¡Hay que hacer este Parkour Parkutore! ¡Venga, hecho Parkutore! ¡Tenemos que hacer el Parkour, eh! ¿Sabes que yo soy un pro en el Parkour, no? ¡El Parkour de las trampillas! ¡He hecho Trampillore! ¡Vale! ¡Es verdad, pero es un crack en Parkour! ¿Por qué no pasas de la primera? ¡A ver! Esto hay que hacerle el efecto así... ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Hay que cerrar y abrir! ¡Ajá! ¡Jo! 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 ¡Lo hice! ¡Yo también lo hice, pero ya estoy aquí abajo! ¡Mira, ven conmigo! ¡Vamos a escapar de esta cárcel, León Picarone! ¡Yo te salvaré porque soy hecho Auditore! ¡Y hecho Auditore! ¡Todo soy hecho Auditore! ¡Y hecho Auditore! ¡Siempre te va a salvar! ¡Oi bo! ¡Oi bo! ¡Pero sube, sube! ¡Corre! ¡Ah, vale, subo! ¡Hastuna, histuna, hastuna, hastuna! ¡Ah, venga! ¡Hastuna, histuna, hastuna! ¡Oi bo! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, dale, amigo! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, venga! ¡Vale! ¡Vale, voy a saltar yo! ¡No! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Este soy yo! ¡Soy hecho Auditore! ¡Y he venido para salvar al León Picarone! ¡Ah! ¡No sé si lo conseguiré! ¡Pero tengo que salvarle! ¡Porque es un youtuber! ¡Y yo soy un gasansyscriter! ¡Yo soy un youtuber que no tiene... ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado, hecho Palitore! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡El guardia de la vagoneta, Vagonetore! ¡Cuidado, hecho Arcotore! ¡Oh! ¡Te dispara con flechas, hecho flechore! ¡Sí, lo sé! ¡Hay que matarle, matarle Lore! ¡Oh! ¡León Picarone! ¿Estás vivo? ¡Oh, vale! ¡Estás vivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira que el guardia, guardietore! ¡Oh! ¡Me ha disparado! ¡Me ha disparado! ¡Cuidado, hecho disparatore! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Vale, León Picarone! ¡Por aquí, por la escalera, has hecho escaletore! ¡Vale, venga, vámonos! ¡Mata al guardia, Tore! ¡Mira a este guardia, jefe de policiore! ¡Oh! ¡Oh, he hecho jefe Tore! ¡Vale, venga, vámonos! ¡Hecho Funchilore! ¡Vamos, Firifuru! ¡Mira! ¡Hay un guardia en el helicóptero! ¿Qué hacemos, León Picarone? ¡Tenemos que matarlo, hecho matalore! ¡Está muerto! ¡Oh! ¡Misil mutuo! ¡León! ¡Qué easy! ¡Creo que es el momento de pisar! ¡De tocar este! ¡Eh! ¡Un guardia, guardietore! ¡Hala! ¡Está muerto, tranquilo, hecho muertore! ¡Hala, mira! ¡Has hecho un agujerore! ¡Oye, que no puedo subir! ¡Qué malo, goto, Tore! ¡León Picarone! ¡Oh, muchas gracias! ¡Has hecho pin calor! ¡No era tan difícil, difícil, Tore! ¡Mira! ¡Deberíamos saltar! ¡Pero, ¿sabes qué pasa? ¡No tengo alas! ¡Como sabes tú! ¿Sabes? ¡Espera, a ver si tengo otra aquí otras alas de repuesto! ¡Sí, mira, toma! ¡Muchas gracias, León Picarone! ¡Qué casualidad! ¡He hecho casualito! ¡Vale, atento a lo que voy a hacer! ¡Porque esto! ¡Esto lo hago en la última versión del juego! ¡Oh, que ya ha salido! ¡Que ya está disponible! ¿Sí? Sí, no sé. Bueno, aquí igual me estoy columpiando. Vale, estoy preparado, León Picarone. ¡Mira! ¡Venga, he hecho por la tele! ¡Has visto, León Picarone! ¡Cuidado! ¡Hay un jefe de policía! ¡He hecho jefe de policía! ¡Vamos, León Picarone! ¡Vamos a acabar con él! ¡Acabar Lore! ¡Vamos a matarlo! ¡Mata Lore! ¡Vamos! ¡Que viene a nosotro! ¡Nosotro! ¡Vamos! ¡Venga, a tu casa! ¡Guachico! ¡Oh, qué fuerte eres, León Picarone! ¡Eres igual! ¡Vale, tenemos que subir para las escaleras! ¡Eres el trampolín hecho trampolín! ¡Eres igual de fuerte en la cama, León Picarone! ¡No, Wanchilore! A mí me gustan... Me gustaría invitarte a mi casa. ¡Eh, cállate y salta, hechos, saltitore! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pome música de hecho, Wanchilore! ¡Oh! ¡Oh, León Picarone! ¡Mira cuánta gente! ¡Oh, Dios mío! ¡Deberíamos acabar con ellos! Porque son mala gente. Son aldeanos que nos intentan matar. ¡Pero nosotros somos buenas personas, he hecho buena persona! ¡Hala, mira! ¿El que he hecho, hechos, Wanchilore? ¡Hay una cocina! ¡Hay una cocina, he hecho, Wanchilore! ¡Sí! ¡Oye! ¿Podríamos subir aquí arriba? ¡Arribadore! ¡Arribadarchi! ¡Vale, vamos! ¡Wow, interesante! ¡Pero yo quiero subir! ¡Hazla, ve! ¡Te soco, trioto! ¡Ah! ¡Mis poderes! De hecho, Wanchilore no han cambiado. Mira, el parkour. Yo hago parkour. Salto, salto así. ¿Haces parkour? ¡Ah, claro! Es que eres ese parkour, ¿eh? No me acordaba. Eso no lo sabéis hacer tú, ¿verdad? ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! Espera, ha salido un poco mal. Un momento, a ver, a ver, a ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Vale, ahora, ahora mira, mira. ¡Ja! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh, Dios mío! Lo has visto, ¿verdad? Vale, pues es hora de irme. Hacia la libertad. ¡Ah! Vale. Adiós. Pero por ahí está la cárcel, ¿eh? ¡Ah! Ahí, vale. Venga. ¡Chao! ¡Un abrazo hecho! ¡A ver! ¡Nos vemos!